El 6 de enero llegó y lo mismo a Gaspar, a Merchor que a Baltazar, todo niño le escribió. Una viuda se embulló y le mandó un papelito a su mago favorito, que era Baltazar por cierto, y se olvidó hasta del muerto cuando pidió el regalito. En el papel le decía, Baltazar lo que te pido, ay, es que mande su marido que esté fuerte todavía. Hace 10 años quería hacerte esta petición, 10 años largos que son, desde que se fue el difunto, los mismos 10 que no apunto, ni una bola en mi cartón, ya tú ves. Ay, mi madre, esta mujer se ha vuelto loca, tú sabes lo que he pedido, que a suela no le toca. Ay, mi madre, esta mujer se ha vuelto loca, tú sabes lo que he pedido, que a suela no le toca. Tú sabes que desde enero del año 47, no le doy al majarete ni una vuelta en el caldero. Y como mi compañero ya ha guardado la camioneta, aunque me digan coqueta, voy a cambiar de destino, porque hay tiempo que el molino, porque hay tiempo que el molino, y hace tiempo que el molino lo tengo sin maniguelas, mira tú. Ay, mi madre, esta mujer se ha vuelto loca, tú sabes lo que he pedido, que a suela no le toca. Ay, mi madre, esta mujer se ha vuelto loca, tú sabes lo que he pedido, que a suela no le toca. Tú me lo traes cuarentón, aunque yo no estoy tan loca, ay, pero si alguno me toca, me salgo del cacarón. Si me lo traes cincuentón, como Rolly, no importa que sea brutón, que cante, que tenga luto, o que luzca bien o mal, porque yo tengo el central, porque yo tengo el central, porque yo tengo el central, que muere cualquier canunto, ya lo ves. Ay, mi madre, esta mujer se ha vuelto loca, tú sabes lo que he pedido, que a suela no le toca. Ay, mi madre, esta mujer se ha vuelto loca, tú sabes lo que he pedido, que a suela no le toca. Lo que a suela no le toca, lo que a suela no le toca. Anda pidiendo, pidiendo, lo que a suela no le toca. Diez cajitas de compota, lo que a suela no le toca. Y esa le parecen poca, no, que a suela no le toca. Hasta pidiendo, pidiendo, lo que a suela no le toca. Chuparse una cara, volando, que a suela no le toca. Pero que te va, que te va mal tocando, que a suela no le toca. Quieres jugar a la pelota, no, que a suela no le toca. Ay, mi madre, esta mujer se ha vuelto loca, tú sabes lo que he pedido, que a suela no le toca. Ay, mi madre, esta mujer se ha vuelto loca, tú sabes lo que he pedido, que a suela no le toca. Quieres jugar a la pelota, que a suela no le toca.